Hey, ¿cómo le va? Aquí en Snowflake estamos en un nuevo juego llamado Warmode En el cual, bueno, es más o menos parecido al Counter, o sea, tiene modo de Deathmatch, Confrontation, Detonación Que supongo que será por equipo, vamos a jugar un Deathmatch, a ver, ¿en cuál nos sale? Catacumba creo que es la única que no me gusta, o sea, es horrible esa fase Vamos a jugar en esta industria, no sé qué Para jugar, o sea, para estar un rato así jugando, para divertirte Y eso está bueno, o sea, para pasar mucho tiempo en el juego, creo que no O sea, tiene bugs y esas cosas como cualquier juego normal Y tiene bastantes cosas interesantes, o sea, está bastante bueno Me gusta, o sea, esto, así, vi, 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 por ella cuchuizando ahí, ahí a lo loco Al principio, vamos, mientras más matás, vas juntando plata para comprarte mejores armas Que agregue el respawn de los... El primero que casi cae, que no dio ni siquiera asistencia LOL Si le pegás en la cabeza lo matás mucho más rápido Pero yo quiero la P90, sí, la P90, porque con la P90 aquí matás muchísimo Pero muchísimo Muchísimo, ahí me da una asistencia Asistencia hacia otro Necesitamos dos mil... ¿Cuánto es que valía? Ya ni recuerdo Toma, la cabeza Claro que sí Ya no da para la P90 Pero vamos a ver a tal que nos maten, ¿no? ¿Quién me mató ahí? Ni vi quién me mató El primero que llega a 150 kills es lo que gana Con la B acá compras, a ver... Submarine, acá... No, en serio me faltan 4 pesos Para una P90 Bueno, con el shield corré Como cualquier juego así, esto de guerra Que es así, más o menos No, si lo matás Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Toma En la cabeza Vamos, vamos, vamos Que quiero mi P90 Quiero mi P90 Ahí va, ahí va Más que nada me maté por gusto Por así decir Acá tiene cantidad de sniper y todo Ahí tiene barra de TM-107 y cosas así Y está bastante interesante Eso No vamos a dejar No, y me rugió ahí Hay alguno Que he visto Que usa Ninebot Aquí Sí, sí, sí Viste, con la P90 No importa dónde dispare Le vas a matar Lo vas a matar Le vas a matar, a ver Fiqueame Él me mata primero, él a mí Claro que sí No, viste Ese tipo No sé qué tiene O sea, dispara a lo loco Y te revienta Es cierto que con la mira Dispara mucho más certero Pero tampoco para la joda Ahí va otro Ahí va otro Recarga rapidito Ahí venía otro más No, ahí Bueno, casi, casi Que lo maté Porque 25 puntos serían Casi que le sacaba Casi más de la mitad De la vida O sea, lo echas Casi muerto No Bueno Esta Es un arma Que nos saca mucho Tampoco, ¿no? Hay armas Que sacan más Por asistencia Nomás Ahí vamos A ver si matamos Alguien de una vez Por este lado No me gusta venir mucho Porque se ponen ahí Y entonces Si vos le pegás A tu compañero O sea Si el otro Te puede matar a vos Y a tu compañero Pero si vos Le estás disparando Y un compañero adelante Es imposible Disparamos abajo Porque las balas suben O sea Si disparás acá Disparás más para arriba Así que Dispararle más abajo Ahí va otro Acá me verán Creo que yo Que sí que me ven Yo me quedo un poquito Más atrás Más Y se meten todos acá Entonces no podés disparar Voy a disparar Tranquilo En paz Voy a hacer algo A ver Si el tipo ese Que te dispara Te pega siempre No importa Cómo te dispare Siempre te pega Vamos a rushear Me mataron Yo quiero un sniper Bueno no me va a dar Porque ya está un poco Empezada la partida Pero si empezás Desde el principio Te da para comprar Sniper lo más bien A ver Vamos a esperar Que sí que hay alguien Acá Porque había uno Que estaba con sniper Entonces No Mira este Mira este Mira este Si Me mata a mí No mata el compañero Mata a todo El tipo ese Que no sé Quién es Vamos rápido Corre 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 Cúrale Vale Ahí 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 No Al otro Lo dejé sin vida O sea Nada de vida Lo miran y mueren Vamos por aquí A ver Que podemos hacer Mira Mira Ahí hay uno No entiendo O sea No entiendo Que hace el tipo ese O sea A mí me gusta ir más Con sniper Porque la cámara Te quedás de atrás Nomás Y ahí Reventás a todo Pero muérete De una vez ¿Quién eres? Vamos 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 Que esa vez Sirve muchísimo Porque como apuntada Y desapuntada Como que Disparas más cerca Más cerca no Más Preciso No metemos en el Coso Sí El tipo El super Esos dos Pegan una barbaridad Es muy probable Que tengan algo raro Pero es muy probable Que tengan algo raro No veo nada Ah También puedo comprar Granada Ya sé Porque muero rápido Ya sé Porque muero rápido A ver si puedo ir Para aquí Comprar Ahí va No tenía chaleco Siempre me olvido De comprar Nada Ya no puedo comprar Siempre O sea Bueno Vos te compras el chaleco Y ya queda Pero siempre me olvido De comprar Simple Simple Si no hay una vez No me olvido Ah Lo acribillamos Esos dos Jaja Uno lo dejamos Casi sin vida Vamos Vamos Salta Ah Ya terminó Y bueno Por acá Vamos a hacer Este videojuego Cortado Pero más o menos Para mostrar Como iba El juego Ahí Si se escucha Muy alto El sonido Me lo dicen Se escucha Muy bajo También Yo lo escucho Bastante bajo Bueno Acá vamos En la otra Partida Hay un Creo que Hay como 5 fases Antes de terminar Por todo En si El video Y si le ha gustado Dale like Suscribir Comparte Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!